Hola, ¿qué tal? Yo soy Bitmedia desde Colombia. Y hoy quiero invitarlos a todos ustedes, beatboxers latinoamericanos, a que hagan parte de Un Minuto Beatbox Latino. ¿De qué trata? Es simple. Yo haré un video de un minuto, saludando a dos exponentes latinoamericanos. La idea es que estos dos exponentes devuelvan el saludo a otros dos, y así sucesivamente. Cuando tengan el video, publiquenlo en todas las redes sociales con esta etiqueta o hashtag. Así que...